Estamos sobre la carretera que conduce de Zacatecas a Fresnillo Se encontramos aquí un choque Ahí se ve un vehículo de color linda Muy dañado Prácticamente tiene el motor desprendido de la carrocería Tenemos la incidencia de bomberos Viendo el incidente, accidente Estamos justamente antes de llegar aquí a lo que es el poblado de Nuevo Día Esta es la otra parte Tenemos otra panorámica del accidente Esta es la otra parte del puente Por ahí vemos a una persona llorando Ahí con los paramédicos Justamente aquí con un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos ¿Cómo se les hace el reporte? Coméntenos Nos reportaron una volcadura Sí señor Se reportaron una volcadura Y no, gracias a Dios todo Fue la señora que esconde el aire Están saliendo muchas hierbas Y ella tapó la visibilidad Y se impactó en el muro de contención Pero gracias a Dios salió a la señora Un breve golpe en la rodilla Fue todo lo que sucedió a ella Afortunadamente ¿De dónde viajaba ella? De Zacatecas, aquí a Fresnillo Entonces prácticamente estamos hablando que no le pasó nada más que los daños Los daños materiales nada más ¿Qué datos tenemos del nombre? Este, la señora se llama Perla Ivón Gallegos Flores De 31 años De Fresnillo De Fresnillo Ahí con domicilio Callejón, Sombrerete Callejón, Sombrerete En el barrio Alto Afortunadamente no le pasó nada ¿Qué recomendaciones hay ahorita que se ve todo esto en las carreteras? ¿Qué debemos de hacer? Ahorita las recomendaciones que nosotros hacemos, Misha, que es bajarle la velocidad Debido a todo el aire que está aconteciendo Fuertes nubarrones de tierra Junto con hierba Entonces bajarle a la velocidad Muy bien Lo que no, lo recomendamos Lo que recomendamos nosotros ¿El tramo carretero es entre... Llegando al... ¿Perdón? ¿El tramo carretero En donde sucedió el accidente Antes de llegar a... No, 100 metros a la entrada de la Colonia Hidalgo Ok Vale, muchas gracias Seguramente